El doctor Núñez es pastor de la Iglesia Bautista Internacional en Santo Domingo Pero antes de ser pastor, él es médico de medicina interna y también especializado en infectología Entonces, él dejó parte de ese trabajo como su full time y empezó a dedicarse al ministerio Cuando el Señor lo llama a trabajar completamente en el ministerio Sigue como asesor debido a la sabiduría que el Señor le ha dado en Santo Domingo Y el doctor Núñez es teólogo y tiene un doctorado también en el seminario de Souther en Louisville, Kentucky Y es escritor de varios, varios libros Él es el fundador del programa Sabiduría e Integridad o Integridad y Sabiduría Y es un programa que está corriendo a nivel de toda América Latina Y muchas personas están beneficiando en una sana doctrina Cómo poder crecer en una sana doctrina de la palabra del Señor Para nosotros es un honor el día de hoy tener al doctor Núñez con nosotros Gracias a ustedes por la invitación, el privilegio de poder venir en esta noche Y poder compartir parte de lo que ha sido mi carga Tanto para la iglesia de nuestros días como lo que es para la generación de nuestros días Y menciono eso porque vamos a estar hablando de dos pilares Que frecuentemente no encontramos en nuestros días Y eso es Integridad y Sabiduría De hecho, este es uno de los libros que van a encontrar en la biblioteca Sobre los cuales vamos a estar conversando en esta noche Y realmente ese es un tópico que ha estado en mi corazón por muchos años Yo llegué a Santo Domingo de regreso después de vivir aquí 15 años Y antes de regresarme a Santo Domingo Ya había registrado el nombre de nuestro ministerio Integridad y Sabiduría aquí en este país Lo que nos dice que ya al final de la década de los 90 Mi corazón estaba cargado por algo que yo veía en la sociedad Y lamentablemente en el interior de la iglesia Es una falta de sabiduría para caminar Lo cual llevaba y lleva al cristiano y al no cristiano A cosechar entonces consecuencias Por no haber caminado en integridad de corazón Yo creo que todos nosotros estamos al tanto De que vivimos en medio de una crisis social Y esa crisis social al final del camino es una crisis moral Y es una crisis de integridad Y es una crisis de carácter En nuestros días el carácter no es un valor El carácter solía ser un valor en tiempo atrás Pero no lo es Y al mismo tiempo yo creo que nosotros tenemos que reconocer Que estamos viviendo en una época que ha sido reconocida Como el momento postmoderno Donde entendemos que o entiende la sociedad Que no existe la verdad absoluta Que no hay verdaderamente nada que podamos llamar Un valor absoluto Que cada cosa es relativa De hecho, el momento postmoderno plantea Que las palabras en sí no tienen significado Sino que cada interlocutor le asigna a las palabras Por ejemplo, que usted va a estar escuchando esta noche Cuál es su verdadero significado Lo cual es un sentido Porque al final no sabríamos nosotros De qué fue que yo hablé Si realmente cada cual le va a asignar un valor distinto O personal o individual a lo que esté escuchando Nosotros estamos en medio también de una crisis moral Y en medio de una revolución sexual Donde ahora de repente después de cientos y miles de años De nosotros saber lo que era el género Y lo que era el sexo Ahora aparentemente nadie sabe lo que es Y eso es parte de la crisis de nuestros días De manera que nosotros tenemos una crisis A nivel de la sociedad A nivel de los gobiernos A nivel de las empresas privadas Nosotros tenemos una crisis a nivel de las iglesias En ningún momento de la historia La iglesia ha escapado de lo que pasa allá afuera Lo que ocurre allá afuera Nos invade adentro Y tarde o temprano Tiene consecuencia en el interior Porque la gente que viene a las iglesias Viene de la sociedad La gente que se convierte Viene de la sociedad Y ha sido ya deformada por la sociedad Lamentablemente y muchas veces Entonces toma mucho tiempo Aún después de su conversión Poderle deshacer de aquello que le marcó Por tanto tiempo en los años anteriores Yo quisiera manera de introducción A brindar pinceladas De algunas de las cosas que pudiéramos decir Que marcan o nos dicen Que ciertamente estamos en medio De una crisis de integridad A todos esos niveles Que yo comencé a mencionar Sin lugar a dudas Tenemos una crisis en la sociedad Y aquí hay algunas cosas que nos dicen Cómo anda esa crisis Por ejemplo Las encuestas hoy en día Crean la opinión pública Si 80% de la opinión pública Opina que algo está bien Pues nosotros terminamos afirmando Que eso está bien Por otro lado Nosotros sabemos que leyes son aprobadas Han sido aprobadas por mucho tiempo Pero sobre todo hoy A partir de O debido a El deseo de candidatos políticos Que quisieran garantizar votos Y la respuesta que muchas veces Los candidatos dan Depende de lo que él entienda Que pudiera no afectar sus votos Nuestra generación vive Con una ética utilitaria O utilitarista Lo que le es útil está bien Nosotros medimos Lo bueno o lo malo de algo Por el beneficio que me aporta Es una ética utilitarista Es una ética pragmática Que habla de lo mismo Lo que funciona es bueno Lo que no funciona es malo De manera que ahora no tenemos valores Que tengan su significado Y contenido independientemente De los resultados que produzcan Nosotros tuviéramos que concluir Que lo que Cristo enseñó Fue extremadamente malo Porque el resultado fue la cruz Eso nos da una idea Tenemos una ética individualista No una ética comunitaria Ahora yo mido las cosas Por lo que a mí Me favorece o no me favorece O le favorece o no le favorece A mi familia No por lo que a la comunidad Le convenga Como realmente vivió El pueblo hebreo Muchos años atrás Y por tanto es una ética relativista Nosotros definimos las cosas De acuerdo a algo que yo he aprendido Que a mí me pasaron De mi familia O de la comunidad en la que crecí O la defino en términos Como ya veníamos diciendo De cómo me pudiera afectar Y por tanto Tenemos dificultad En ponernos de acuerdo En cuanto a lo que es Un valor en sí Porque mucho depende De cómo yo pienso De manera individual Por otro lado La tecnología está Redefiniendo lo moral Por eso hoy nosotros Hablamos muchas veces De la factibilidad O lo bueno O lo apropiado De poder hacer un aborto Por ejemplo Porque en términos En términos tecnológicos Nosotros no podemos mantener Un feto Más allá de las 21 o 22 semanas Al día de hoy Por tanto Muchos hablan de que Esa persona O ese feto No tenía vida No es un ser humano Anterior a las 22 semanas Porque no lo podemos Mantener más Anterior a esa época Pero cuando la tecnología Mejore Como ha estado ocurriendo Y podamos mantener El feto A las 18 semanas Entonces tendríamos Que cambiar la definición De cuándo comienza la vida ¿Por qué? Porque ahora la tecnología Puede mantener con vida A ese feto Más tempranamente Y tú puedes ver Que la tecnología Está definiendo Lo que es moral Por otro lado Yo quisiera darte Un par de estadísticas Del año 2005 Donde una entrevista Una encuesta Perdón Hecha por la empresa Gallup Entrevistó a la población Norteamericana Y el 59% De ellos opinaron Que para tener éxito Hay que hacer lo que sea El 42% De la misma población Opinó Que para tener éxito Habría que mentir Y ahí eso nos da A nosotros una idea De dónde está la sociedad Si pensamos en los gobiernos Yo quisiera mencionar Dos ilustraciones De nuestro continente Nosotros somos latinos Y muchos de nosotros Vinimos de De Latinoamérica O quizás Tenemos familiares Todavía viviendo En Latinoamérica Y por tanto Conocemos el continente Yo quisiera mencionar Dos ilustraciones De gobiernos latinos Donde la iglesia Estuvo involucrada De una u otra manera Del año 1990 al 91 22 congresistas Evangélicos Asumieron el poder Junto a Jorge Serrano Elías En Guatemala El primer presidente Evangélico Electo El primer presidente Evangélico Electo En Guatemala En el año 93 Tuvo que dimitir Y huir del país Después de haber Suspendido Ilegalmente La constitución Y haber disuelto El congreso Y la suprema corte El 25 de mayo De 1993 Eso lo hizo Un presidente Evangélico El mismo año 17 congresistas Evangélicos Subieron al poder Junto con el presidente Alberto Fujimori En Perú Un católico Cuyo voto Fue impulsado Grandemente Por las iglesias Evangélicas Iglesias evangélicas Iglesias católicas Se combinaron Impulsaron a Fujimori Y Fujimori Gana la presidencia Con 17 congresistas Evangélicos El 7 de abril Del año 2009 El otro día Fujimori Fue condenado A 25 años De cárcel Después de haber sido Encontrado culpable De aprobar Los homicidios Contra los estudiantes De Calcuta Eso nos da una idea De donde han estado Los gobiernos Y hasta donde Las iglesias Incluso Han seguido Un curso similar Pensando que La transformación De la sociedad Descansa En el poder político Y no en el poder De la palabra de Dios Nosotros tenemos problemas A nivel de las empresas Privadas Y estoy tratando De brindar rápidamente Un panorama De la crisis social Que nosotros vivimos El 2 de diciembre Del año 2001 Se declaró En bancarrota La empresa Enron 21 mil empleados 65.5 billones De dólares La quiebra Más grande Registrada Hasta ese momento La acusación Contra la empresa Implicó esto Soborno Soborno Y tráfico De influencia En América Central América del Sur África Las Filipinas Y la India Y la empresa Tuvo que admitir Que tuvo pérdidas Que nunca reportó Deudas Que nunca reportó Y ganancias Que nunca tuvieron Pero que las reportaron Como si lo hubiesen tenido Próximo año La empresa Work Home Tuvo algo similar Con una quiebra De 103 billones De dólares Se fue En el año 2001 Y 2002 Pero las cosas Nos separaron ahí En el año 2007 2008 Nosotros experimentamos En este país La crisis financiera Global Como se la ha llamado Considerada por muchos Como la más grande Crisis financiera Desde la época De la gran depresión En los años De 1929 Al 1930 Esa sola Crisis Hizo que se reformularan Todas las normas De control Para las empresas Financieras De este país En el año 2008 Recuerden que Enron Fue la empresa Con la mayor Bancarrota De 65.5 A eso le siguió Work Home Con 105 103 105 billones De dólares Pero Lehman Brothers La gran compañía Financiera Banquera Quebró en el 2008 Con assets Valorado en 691 Billones De dólares Déjame leerte Rápidamente La conclusión Del informe Que se hizo Sobre las empresas Financieras Y estos bancos Que quebraron En el 2007 A 2008 De acuerdo con El informe De la Comisión Investigadora De la crisis Financiera The Financial Crisis Inquiry Commission Detrás del funcionamiento De muchas compañías Hubo una falta De transparencia De los balances De muchas De las grandes Instituciones Financieras Así como Una permisividad Generalizada Muchas de estas Instituciones Actuaron con Imprudencia Y la inspección Realizada por la Comisión Investigadora Reveló Impresionantes Casos de fallos De los gobiernos Institucionales Y de irresponsabilidad Como resultado La Comisión Concluyó Que hubo un Colapso Sistémico De la rendición De cuentas Y de la ética Esa crisis Financiera Antes que Financiera Fue una crisis Moral Y de carácter Ahí es donde Estamos Y al momento Actual Mientras yo Hablo Nosotros tenemos Otro escándalo En Latinoamérica Bueno No solamente En Latinoamérica En cuatro continentes Distintos Con la empresa Odebrecht De Brasil Que afecta A nuestra propia República Dominicana Al presente Hay 76 funcionarios En Brasil Y políticos Presos La empresa Ha sido Encontrada Culpable Y aceptó La culpabilidad Por soborno A funcionarios Y políticos Y ha sido Multada Con la mayor Suma de dinero En toda la historia Tiene que pagar 3.5 billones De dólares Justamente Como La recompensa Por los delitos Cometidos Pero la iglesia No se ha quedado Fuera La sociedad Los gobiernos Las empresas Privadas Hoy en día El evangelio Está siendo Ofertado A precio De ganga De manera Que el evangelio De Jesucristo Con todas Sus implicaciones En muchas De las naciones Donde yo he estado Y he estado Casi en toda América Latina Con muy pocas Excepciones No es muchas veces Lo que se escucha Predicar El número De escándalos Sexuales A nivel De los ministros Ahí está La orden Del día Escándalos Económicos A nivel De los ministros Está la orden Del día Pero si Bajamos Del púlpito Y pasamos A la congregación Nosotros Encontramos Otras evidencias De falta De integridad Y aquí Hay algunas Cosas Puntualizadas En uno De los libros Del pastor MacArthur Conocido Como el poder De la integridad Personas Que dicen Creer en la Biblia Pero asisten A la iglesia Donde no se Enseña La Biblia Eso no sería Íntegro Para que nosotros Podamos entender Hasta donde llega La integridad Porque todo el mundo Piensa que la integridad Tiene que ver con dinero Y con sexo Con drogas Vicios No Si creo en la Biblia Y existe una iglesia Donde no se Enseña la Biblia Eso no sería Íntegro Personas Que están de acuerdo Con que el pecado Debe disciplinarse Pero no cuando Esos pecados Son cometidos Con sus hijos Eso es una Falta de integridad Personas Que mantienen Altas normas Morales Hasta que Relaciones Contrarias A la palabra De Dios Encienden Sus deseos Mira esta Estadística Que ha sido Reportada Por varios Ministerios Todos los meses En Estados Unidos Hay 1500 pastores Que abandonan El ministerio Eso es 50 diarios En promedio La pregunta es ¿Cuál es la causa Del abandono? Número uno Problemas morales Número dos Agotamiento físico Y espiritual Número tres Contienda con sus iglesias Y los problemas morales Tienen que ver con Mal manejo de dinero Y problemas sexuales Eso es dentro De la iglesia Pero yo se decía A lo largo de la historia Nunca ha habido Problemas allá afuera Que no han afectado El interior De la iglesia Y esa es la razón Por la que mi corazón Ha estado cargado Por tantos años ¿Qué es lo que Ha estado pasando? Conversamos un poquito Rápidamente Antes de Venir aquí Cuando estábamos cenando Con un par de los líderes Que están organizando Esta conferencia ¿Qué es lo que ha estado pasando? Bueno, lo que ha estado pasando En esencia Es algo que fue descrito Por un psicólogo De la Universidad de Harvard Stephen Berglas En su libro El síndrome del éxito Escucha lo que Berglas dice Las personas Que alcanzan Grandes alturas Pero que carecen De un carácter sólido Que los sostenga A través del estrés Van de cabeza Al desastre Eso es lo que ha estado ocurriendo Nosotros hemos estado Empujando En esta generación Llamamos la generación De microondas Donde Todo el mundo Quiere avanzar Y quiere ser subido Promovido Ascendido A posiciones cada vez De mayor peso Y responsabilidad A una edad Extremadamente joven Para la cual Su carácter no está listo No está preparado Y personas que alcanzan Grandes alturas En la medida en que Esas posiciones Van siendo escaladas Sin un carácter Correspondiente El peso de la responsabilidad Los quiebra Y eso está descrito No está descrito No está descrito Solamente En el mundo cristiano Está descrito Por un psicólogo De la universidad De Harvard Una universidad Completamente secular De hecho Eso sería un buen libro Para que ustedes Que hablan inglés Que pudieran leer El síndrome De success syndrome De Stephen Berglas Entonces Nosotros tenemos Una crisis moral Una crisis política Una crisis económica Una crisis social Pero por encima De todo esto Es una crisis de carácter Y es una crisis De liderazgo Como decía Alguien Como va a la cabeza Así irá El cuerpo Y eso es como siempre Ha sido Hay una importancia Vital En lo que tiene que ver Con el liderazgo De la sociedad De la iglesia De las familias En nuestra iglesia Nosotros hemos establecido Un principio Si encontramos Un problema Que está ocurriendo Antes de hablar A la iglesia Tenemos que hablar Del liderazgo Porque usualmente El resto Va como va El liderazgo No tiene que ser Así todo el tiempo Pero frecuentemente Es así John Maxwell Ha escrito mucho Acerca del liderazgo Quizá Algunos de ustedes Conozcan su nombre Y él decía Que todo se levanta O se cae Desde el liderazgo Y que una organización Nunca podrá levantarse Por encima De su liderazgo Jamás El liderazgo Es lo que levanta A una nación A una familia A una iglesia Y por tanto Nada podrá levantarse Por encima del liderazgo Hasta donde el liderazgo Llegue Y así llegará Dicha institución De manera que Tenemos que prestar Atención A un Al liderazgo La otra razón Por la que tenemos Que prestar atención A un liderazgo Es por algo Que el Señor Jesucristo Habló Cuando estaba Formando a sus discípulos Escucha lo que Cristo Dice en Lucas 6 A 41 Un discípulo No está Por encima De su maestro Mas todo discípulo Después que se ha Preparado bien Será como su maestro Eso nos da una idea De la importancia Del liderazgo Todo discípulo Cuando es formado bien Será como su maestro De manera que Hay gente Que siempre Nos está viendo Nos está escuchando Nos está siguiendo Esa gente Va a terminar Siendo Como aquellos Que le formaron Si tú quieres Tener una idea De eso Tú puedes ver Los once Los once apóstoles De acuerdo A la tradición histórica Cada uno de ellos Terminó martirizado Como terminó su cabeza En la cruz De manera que Nosotros tenemos Que prestar atención A la formación Del liderazgo Eso toma tiempo Tomó cuarenta años De formar a Moisés El apóstol Pablo Nosotros leemos Las escrituras Y pasamos las páginas Rápidamente Y no conocemos Que después que El apóstol Pablo Se convirtió Pasó tres años En Arabia Siendo formado Directamente por Cristo Y después de eso Probablemente pasaron Entre cinco A siete años más Antes de irse A su primer viaje Misionero Cuando Pablo Sale en su primer Viaje misionero Él tenía siete A diez años De haberse convertido Toma tiempo Formar un hombre De carácter Cuando nosotros Vemos la historia Bíblica Nosotros vemos Una estela De líderes Que no terminaron bien Tenemos que recordar Que la fe cristiana No es una carrera De cien metros Es un maratón Y por tanto Yo tengo que saber Cómo corro Mira algunos ejemplos Saúl comenzó Relativamente bien Pero él no supo Manejar las crisis Y perdió su reinado En una sola decisión En un solo momento El rey David Fue llamado Un hombre Conforme a mi propio corazón Y sin embargo David no supo Manejar la tentación Y echó a perder Todo su reinado Y luego cosechó Consecuencias A lo largo De toda su familia Por una sola acción Una sola noche Bueno quizás Hubo más que eso Pero hubo una noche Donde verdaderamente Él puso de manifiesto Donde estaba su corazón El rey Usías Fue un rey Extraordinariamente bueno Y solo bueno Delante de los ojos de Dios Pero un día Al final de su carrera Él entró al templo Y ofreció sacrificio Que no le estaba autorizado Y se llenó de lepra Y fue puesto fuera Del pueblo Para el resto de sus días Y Salomón Salomón tenía Una intencionalidad Tan extraordinariamente buena Cuando comenzó Que Dios le dijo Pida lo que tú quieras Y él le dice Señor yo no quiero nombre No quiero fama No quiero dinero No quiero poder Yo solamente quiero sabiduría Para gobernar tu pueblo Y Dios le dice Eso es extraordinario Salomón Justamente Porque has pedido también No solamente te voy a dar sabiduría Te voy a dar fama Te voy a dar nombre Te voy a dar poder Y usted conoce la historia Terminó con mil mujeres Terminó perdiendo su curso Escribió el libro de Eclesiastes Pensó que todo era vanidad Vanidad de vanidades Todo es vanidad No basta con comenzar bien Hay que terminar bien Ted Armstrong Fundador de World Vision Dice O dice Escribió en uno de sus libros Cuando una persona Pierde el respeto Es una enorme lucha Cuesta arriba Para reganarlo Si es que alguna vez Pueda hacerlo Cuesta mucho ganarte el respeto Pero Tú lo puedes perder En una acción En una noche Recordemos que nosotros Estamos viviendo Las consecuencias Por cientos de años De una sola acción De una sola conversación En un jardín En un momento dado Una sola mordida De una fruta Es la razón Por la que tú y yo Estamos pasando Los trabajos Que estamos pasando Un solo momento Una sola acción Compara A alguno de esos líderes Que yo te mencioné Un Salomón El mismo David A Usías Saúl Con este otro líder Bíblico Daniel Si hubo algo Que marcó a Daniel Fue su integridad De lo cual Estamos hablando Esta noche Escuchen lo que dice El capítulo 6 Del libro de Daniel Versículos 4 y 5 Entonces los funcionarios Y sátrapas 120 de ellos Que trataron De buscar En todas las áreas Posibles Para cuestionar A Daniel Y hacerlo caer Ellos buscaron Un motivo Para acusar a Daniel Con respecto A los asuntos del reino Pero no pudieron Encontrar Ningún motivo De acusación Ni evidencia Alguna de corrupción Por cuanto Él era fiel Y ninguna Negligencia Ni corrupción Pudo Podía hallarse En él Entonces estos hombres Dijeron No encontraremos Ningún motivo De acusación Contra este Daniel A menos que Escuchen Estos hombres Buscaron Trataron Escudriñaron Para encontrar Una falta En Daniel Y no pudieron Entonces ellos Concluyeron Bueno si vamos a encontrar Una falta con Daniel Tendremos que hacer algo No encontraremos Ningún motivo De acusación Contra este Daniel A menos Que encontremos Algo contra él En relación Con la ley De su Dios Si vamos a encontrar Corrupción con Daniel Tendrá que ser algo Que tenga que ver Con su Dios Porque este hombre Camina derecho Entonces salió Dicho Edicto De que todo el mundo Tendría que Postrarse ante la estatua Y todo lo demás Usted lo conoce Y Daniel Se va a su casa Abre las ventanas Se arrodilla Y ora Como todos los días Yo creo que Cualquiera de nosotros Hubiese Se hubiese sentido Justificado En dejar las ventanas Abajo Arrodillarse Y orar Y decir Cumplir con Dios Pero el texto Dice que Daniel hizo Como él Solía hacer Porque eso es parte De la antigredad Yo no voy a cambiar Ahora Que esta ley Se ha dado Yo voy a pagar Las consecuencias Si es necesario Yo voy a hacer Lo que yo hago Todos los días Y entonces Acusaron a Daniel Justamente De no postrarse Ante a un Dios Pagano Ajeno Sino de serle Fiel a Dios Te imagina Te imagina El impacto De la comunidad cristiana Que para que se encuentre Una falta con nosotros Tendrían que acusarnos De que somos Demasiado fieles a Dios Te imagina El impacto Que eso tendría En nuestras comunidades Y a veces Cuando nosotros Pensamos De esta manera Pensamos Bueno Para los pastores Los teólogos Los líderes Hermanos El estándar De la palabra Nunca ha sido diferente Para líderes Pastores O la hueja Comunicoriente Nunca ha sido distinto De hecho Te voy a leer Un solo versículo De 1 Pedro 2 12 Para que esto es Para toda la iglesia Mantener Entre los gentiles Una conducta Irreprochable A fin de que En aquellos Que os calumnian Como malhechores Ellos por razón De vuestras buenas obras Al considerarlas Glorifiquen a Dios En el día De la visitación Esa es para la congregación General Esa palabra Irreprochable O irreprensible Dependiendo de la traducción Que usted tenga Aparece 17 veces En el Nuevo Testamento Ese es el estándar Ese es el estándar De Dios Para sus hijos Irreprochabilidad Lo que no implica Es falta de pecado No Nosotros vamos a pecar Somos pecadores Obviamente Si somos pecadores Vamos a pecar Recordemos siempre Que nosotros no Somos pecadores Después que pecamos Sino que somos pecadores Primero Y por eso pecamos Pero La persona de integridad Cuando peca Lidia Íntegramente Con su pecado Esa es la diferencia Entonces Nosotros tenemos Que recordar Que nosotros Tenemos que adornar La doctrina Esa es como La introducción De mi mensaje Pero no me queda Mucho tiempo De manera que Voy a tener que correr Vamos a hablar De que es la Integridad Ahora Vamos a darte Varias definiciones De diccionarios Adherencia firme A un código de valores Específicamente Morales O artísticos Segunda definición Una condición No alterada Algo que no tiene Grietas Tercera La calidad O estado De estar completo O no Dividido Cuando hablamos De integridad Entonces De que estamos hablando Estamos hablando De alguien Que es Igual En privado O en público Estamos hablando De alguien Que él vive Lo que él habla Estamos hablando De alguien Que tiene la capacidad Para discernir Lo bueno De lo malo Número uno Número dos Él actúa Después de haber discernido Lo bueno De lo malo Él actúa Consecuentemente De acuerdo A lo que es bueno Y número tres Esa persona Se identifica Públicamente Con aquello Que él entiende Como bueno De manera que Él no habla De esas cosas En privado Solamente Y tiene una cara En privado Y una en público Él es lo mismo En la casa En la iglesia Que en la sociedad Steven Catter Escribió Un libro Que se llama Integridad Integrity Y él habla De esas tres cosas Que yo acabo De mencionar Una persona Íntegra Discierne Lo bueno De lo malo Una vez discernido Entonces él actúa Conforme a lo bueno Y número tres Él dice Abiertamente O sea Identifica Abiertamente Con aquello Que él cree En privado ¿Sabe lo que le costó A Juan el Bautista El denunciar Que Herodes Estaba Cometiendo adulterio Su cabeza Lo decapitaron Juan pudo haber Seguido predicando El evangelio Y quedarse con vida Y quedarse callado Acerca de lo que Herodes Estaba haciendo Pero como él era Un hombre De integridad Y él era la voz Profética de Dios Para una sociedad Corrompida Él entonces En buen dominicano Decimos nosotros Se la jugó Y cuando se la jugó Le costó su cabeza ¿Te imaginas Lo que El pueblo cristiano Podría lograr Si estuviera dispuesto A jugarse su cabeza? La integridad Involucra Tu mente Tu corazón Y tu voluntad A lo largo De los años Yo he ido Observando Que nosotros Podemos enseñar Lo que no amamos Hay gente Que ama La palabra De Dios Enseña La palabra De Dios Pero no la ama ¿Cómo sabemos Que no la ama? Porque no la practica Nosotros Nosotros podemos enseñar El mismo principio Que estamos violentando Podemos Podemos enseñar Integridad y honestidad Mientras nosotros Estamos viviendo De manera no íntegra Y nos parecemos A veces Como es una Una historia Un cuento Quizás Pero De aquel hombre Que le escribió Al IRS Y dice Estimado director Tengo días Que no puedo dormir Y por eso Ya decidí enviarle Este cheque Pagando mis impuestos Si todavía No puedo dormir Le enviaré el resto Y así somos Que a veces Cumplimos a mitad Con algo Y nos sentimos bien Pero eso no es Integridad La integridad Es todo O nada Nosotros podemos Enseñar Lo que no practicamos Esto es como ocurre Tu corazón Tiene deseos El mío también Corazones caídos Tienen deseos caídos El corazón Es engañoso Dice la palabra De Dios Más que cualquier otra cosa ¿Quién lo puede sanar? Dios Pero es caído el corazón Entonces el corazón Tiene deseos El tuyo y el mío La mente Si ha sido formada Por la palabra de Dios Es una mente bíblica Debe decirle A tu corazón Lo que tiene que hacer Entonces el corazón Me dice lo que quiere hacer Mi mente le dice Al corazón Lo que tú tienes que hacer Y lo que va a resolver Esa tensión Entre la mente y el corazón Es la integridad La integridad Entonces le va a decir A la voluntad Y va a resolver el conflicto Esto es lo que vas a hacer Pero nosotros vivimos Con ese conflicto Continuamente De manera que Mi integridad Involucra Una relación con Dios Involucra una relación Con nosotros mismos Involucra una relación Con los demás Muchos de nosotros No somos ni siquiera Íntegros Al confesar Nuestros pecados A Dios Nosotros muchas veces Queremos darle Como un barniz De pintura A nuestros pecados Y vamos donde Dios Le decimos Señor Mira Yo sé que yo Hablé mal Pero que tú sabes Que fulano Comenzó primero Y entonces Él me dijo Y yo no quería Hablarle así Pero Es que Él saca lo peor De mí De manera que Y el Señor Diciendo Por eso yo te puse A fulano En el camino Para que sacara Lo peor de ti Y lo pudieras ver Y pudiera admitirlo Y confesarlo Y pedirme perdón Y yo perdonarte Pero como no estás Haciendo eso Cuando te pares De tus rodillas Seguirás culpable Todavía Porque tú no me has Confesado el pecado Tú me has justificado El pecado De manera que nosotros Necesitamos cultivar La integridad Necesitamos cultivar La integridad Porque es algo Que va a honrar a Dios ¿Cuál es la importancia De la integridad? Bueno la integridad Crea credibilidad Si hay algo Que nosotros notamos Voy a volver un momento Porque pasé algo Que no quise pasar Por alto Pero Lo hice Me voy a devolver Yo quiero Leerte Algo de la vida De Jesús Para que tú puedas ver Que la integridad No es pasada por alto Aún por tus enemigos Tus enemigos Que no quieren saber De ti Notan la integridad Escucha este texto De Mateo 22 Del 15 al 17 Entonces los fariseos Y Fueron y deliberaron De como atraparle Sorprendiéndole En alguna palabra Y enviaron a sus discípulos Junto con los herodianos Los fariseos Y los herodianos Odiaban a Jesús Diciendo Maestro Escucha como yo Lo aboran Sabemos que eres veraz Que enseñas el camino De Dios con verdad Y no buscas el favor De nadie Porque eres imparcial Dinos ¿Por qué te parece? ¿Es lícito Pagar impuesto Dar impuesto al César O no? La razón por la que Estaban seguros Que iban a poder Atrapar al maestro Es por eso Que yo acabo de decir Le vamos a preguntar Si es lícito Dar impuesto al César O no El maestro El maestro va a decir Que no Porque ese es un hombre Veraz Él enseña el camino De Dios con verdad Y él no busca el favor De nadie Este es un hombre Imparcial Él va a decir Las cosas como son Y ahí lo atrapamos Excepto Que ellos Se le olvidó Que estaban lidiando Con el maestro Y él le dice Dame una moneda ¿De quién es esta Esfinge Del César? Pues dar al César Lo que es del César Y a Dios A lo que es de Dios Los fariseos Se quedan ¿Eh? Pero notaste Cómo lo abordaron Notaste por qué Ellos pensaron Que lo tenían atrapado Un mentiroso Simplemente hubiese podido Mentir en público Decir No, no, claro Hay que pagar los impuestos Al César Y luego decir Por detrás No, no hay que pagar Ningunos impuestos Al César Pero ellos no esperaban La respuesta Que recibieron La integridad Es lo que nos sostiene Bajo la presión Hermanos Cualquiera de nosotros Pudiera quebrarse Bajo presión Pero la integridad Cultivada con Dios Caminando con Dios Pidiéndole a Dios Que fortalezca Nuestro interior Entonces nos va a sostener Es la integridad Lo que gana La confianza La confianza De la gente La gente puede tener Un título Puede tener Un poder Puede tener Una posición Nada de eso Marca a un individuo Si ese individuo No camina En integridad De corazón De corazón El ejercicio De su profesión Nos daña Nos gana incluso El cariño De otros El rey Nabucodonosor Cuando a Daniel Lo tiraron al foso De los leones El rey no pudo dormir Esa noche ¿Se acuerda? Y al otro día Fue temprano Y dijo Daniel Dime si el Dios A quien tú sirves Ha podido librarte De los leones El rey estaba triste Pidió que no le trajeran Entretenimiento Porque la integridad Te gana Incluso el cariño De los demás La integridad Habla a otros De nuestro Dios Eso es lo que El rey Jefe de Daniel Lo que ocurrió con él La integridad Le habla a otro Del Dios A quien nosotros servimos Él fue corriendo El otro día en la mañana Y dice Daniel dime El rey El Dios a quien tú sirves Te ha podido librar Yo he visto algunas cosas De ese Dios en ti Dime si te libró o no Y la respuesta era Que sí Ahora ¿Por qué nosotros No podemos ver Cuando andamos Fuera de la integridad? La razón número uno Hay múltiples Pero la número uno Es nuestro propio orgullo Decía C.S. Lewis Que el orgullo Lleva a todos los demás vicios Y una de las formas Como lo hace Es cegándonos A nuestros propios errores Y a nuestras propias debilidades El orgullo Nos ciega Y no nos permite ver Nuestros propios errores Las cosas que nosotros mismos Estamos cometiendo Nosotros denunciamos Lo mismo que frecuentemente Nosotros estamos cometiendo Porque el orgullo Nos da una ceguera Hacia nuestro propio pecado Y nos da un lente Que magnifica El pecado de los demás ¿Te imaginas eso? Que nosotros podemos Ver este pecado En el otro De manera gigante Y en mí mismo Ni siquiera verlo Y yo necesito Entonces caminar con Dios Para que el Espíritu de Dios Que mora en nosotros Pueda ayudarme A ver lo que Yo no puedo ver Nosotros tenemos Que caminar En integridad Pero para caminar En integridad Necesitamos sabiduría En los minutos Que me quedan Yo quisiera hablar Un par de cosas Acerca de la sabiduría John Frame Es uno de los mejores Teólogos contemporáneos Hoy en día Y él define la sabiduría Como una forma De conocimiento Que penetra Hasta el significado Más profundo De las cosas Y por tanto Nos permite aplicar Ese conocimiento A las situaciones prácticas De manera que La sabiduría No se limita a conocer Que dos más dos Son cuatro Sino que sabe Para qué sirve La suma Para qué sirve El resultado Cuatro Por tanto La sabiduría Es algo que va Va más allá De conocer datos Va más allá De conocer doctrina Va más allá De conocer Los diez mandamientos Va más allá De conocer El nuevo Y el antiguo Testamento La sabiduría Tiene que ver Con la habilidad De yo poder Aplicar a la vida Y sobre todo A la mía Todo aquello Que yo voy Aprendiendo A lo largo Del registro bíblico O a lo largo De mi propia vida Para saber Qué hacer Con eso La escritura Frecuentemente Presenta la sabiduría Como una habilidad Como una habilidad Un conocer Cómo Más que un conocer Qué Un conocer Cómo Cómo sirve Esto Mi mayor Queja Y mi congregación Me ha oído decir Esto múltiples veces Es justamente La inhabilidad Que observo En el cristiano De escuchar Un sermón El domingo Y luego ir a vivir Lo que escuchó El domingo De lunes a sábado La dicotomía Enorme Entre lo que Él levanta la mano Dice Gloria a Dios Aleluya Dependiendo de su contexto Dice Amén El domingo Y luego la manera Como él vive De lunes a sábado Porque muchas veces El profesional Cristiano De lunes a sábado No luce En nada diferente Al profesional No cristiano Y eso no debe ser Eso no es íntegro Y eso no es sábado La sabiduría Comienza a compensar Correctamente Y luego se nos permite Hablar y actuar Con prudencia El apóstol Pablo Conocía eso Perfectamente Y conocía como Un pensamiento errado Produce una conducta Errada Escucha lo que Pablo dice Un texto muy conocido Para ustedes Pero nos ayuda A aplicar esto Que yo acabo de decir Todo comienza Con un pensamiento Por los demás hermanos Todo lo que es verdadero Todo lo digno Todo lo justo Todo lo puro Todo lo amable Todo lo honorable Si hay alguna virtud O algo que merece elogio En esto meditar Filipenses 4 8 Nota donde comienza Ese versículo En todo lo verdadero Toda buena acción Toda acción Es precedida Por un pensamiento Toda mala acción Es precedida Por un mal pensamiento Un pensamiento Pecaminoso Y toda buena acción Es precedida Por algo bueno En mi mente De ahí el mandato A meditar En lo bueno En lo digno En lo puro En lo amable En lo honorable En aquellas cosas Que tienen virtudes Y yo tengo que llevar eso A planos tan prácticos Como cuando me siento A ver un programa De televisión Tengo que preguntarme Si esto que está Frente a mis ojos Si es virtuoso Si es algo De lo cual Yo pudiera sentarme A tener una conversación Social con el Señor Jesucristo Pues si anoche Estaba viendo Un programa tan bueno Señor Mira Déjame describirte Las escenas que yo vi El apóstol Pablo Nos dice No os adaptéis A este mundo Sino transformados Mediante la renovación De vuestra mente Pablo sabía Que todo comienza En la mente Todo comienza En la mente Como el hombre Piensa así Él Es Si tú quieres saber Cómo tú y yo somos No lo tienes que hacer Tú te vas a tu habitación Esta noche Y piensa En la última semana En qué estuvo Pensando mi mente En lo que mi mente Pensó Eso yo soy La mente Es el centro De operaciones Literalmente La mente dirige Nuestros pensamientos Nuestras emociones Nuestros sentimientos Nuestras acciones Por eso dice El libro de Proverbios Tal como el hombre Piensa Así Él es Y esa mente Va tomando forma Por eso el apóstol Pablo dice Que no nos adaptemos A este mundo Esa mente va tomando forma De acuerdo A los valores Que recoge Cuando lee el periódico Cuando ve televisión Cuando va a un lugar A estudiar Cuando se reúne A hablar socialmente Nosotros vamos Absorbiendo Como por osmosis Osmosis Los valores Del mundo Los valores No cristianos No bíblicos Y eso Eso que se constituye En un valor Es algo que para mí Tiene mérito Y que me lleva A comportarme De una u otra manera Mis valores Dan origen A mis pensamientos Mis emociones Mis intenciones Mis hábitos Mis patrones De comportamiento Francis Schaeffer Definía O nos ayudaba A entender Cómo yo absorbo Los valores Y decía Vamos acumulando Nuestros valores Como gérmenes O microbios Por las calles De la vida Usted sabe que aquí Pudieran haber Varias personas Por ejemplo Con el virus De la gripe Y tres días después Cinco días después En vez de esas tres personas Que estaban aquí Con gripe Ahora hay Veinte personas Con gripe Y nadie se enteró De que el de al lado Tenía gripe Cómo Nos contaminamos Respirando el aire Que estaba al lado mío De la persona Que estornudó O tosió O cualquier otra cosa De esa misma manera Nosotros absorbemos Los valores morales Cómo Hablando con las personas Escuchando Viendo un programa De televisión Leyendo una revista Los valores Bíblicos Requieren Trabajo Para adquirirlos Los pecaminosos No requieren trabajo Nosotros somos Una esponja Porque esa es Mi naturaleza Mi naturaleza Le encanta Lo que oye En el mundo Pero mi espíritu Ha sido regenerado Y yo tengo que Trabajar en eso Tengo que trabajar Para adquirir Esos otros valores Nuestra generación Le ha faltado Discernimiento Le ha faltado Sabiduría Le ha faltado Convicción Le ha faltado Carácter La convicción Es algo Que es una creencia Profundamente Arraigada Que mantiene A la persona En la misma posición Independientemente De las circunstancias Eso fue lo que Mantuvo a Daniel En la posición En la que él estaba Nosotros lo que Tenemos muchas Opiniones Pero las opiniones Yo las sostengo Las convicciones Me sostienen A mí Esa es la diferencia Entre una opinión Y una convicción Y nuestra generación Le hace falta Convicción Pero yo tengo Que pensar en esto Yo tengo que Reflexionar en esto El profeta Isaías Dios hablando A través de él En Isaías 44 Y 19 Dice Ninguno reflexiona Te imaginas Que Dios Baje y le diga A su pueblo Aquí nadie piensa Ninguno Reflexiona En Isaías 5.13 Por eso va cautivo A mi pueblo Por falta de discernimiento Sus notables Están muertos De hambre Y sus multitudes Reseca de sed Dios dice Mi pueblo Se fue al exilio Por una sola razón Falta de discernimiento Pero en el mismo Libro del profeta Isaías Dice La falta de discernimiento Se debió A que mi pueblo No reflexiona El autor de Hebreos Dice que Nosotros Adquirimos el discernimiento Consumiendo El alimento Sólido Y llama Alimento Sólido A las verdades Profundas De la palabra De Dios Cuando nosotros Venimos a Cristo Tenemos que Reexaminar Todas nuestras Creencias Hermanos Hay muchas cosas Que usted ha llegado A creer Que no corresponden Al estándar De la palabra De Dios Y si usted me pregunta ¿Cómo usted sabe eso Sin conocernos a nosotros? No, porque yo Conozco mi corazón Yo sé lo que he Descubierto Encontrado Y corregido Si hay algo Que es fácil Es poder Simplemente Analizar tu corazón Tu vida Mirar hacia atrás Y luego decir Así es el resto De la humanidad En general Porque nosotros Compartimos De manera común Una condición Caída Y mi estímulo Esta noche Sabes que nosotros Vivimos quejándonos Ya tengo que cerrar Porque el tiempo Se me acaba de terminar Pero Nosotros vivimos Quejándonos De cómo anda La sociedad ¿Cierto? Pero Dios No nos dejó En este lugar Para registrar La historia Dios no necesita Periodistas Cuando nosotros Nos quejamos O vamos a oración Nos quejamos Y Dios nos dice Oh wow Yo no estaba enterado De eso que pasó En el Medio Oriente O en Houston O en la época dominicana Gracias por enterarme Ese no es el Dios Que nosotros tenemos Dios nos dejó En este lugar Para cambiar E impactar la historia Y eso comienza Por un cambio En mi vida Cierro con esto Richard Baxter Pastor Puritano Del pasado Dicen Tengan cuidado De ustedes mismos No sea Que Su ejemplo Contradiga Su doctrina No contradigan Con su vida Lo que afirman Con la boca Y sean mayores Estorbos Del éxito De sus propias obras Cuídense No sea Que denuncien El pecado Y sin embargo No lo venzan No sea Que mientras Buscan En otros Ustedes mismos Se conviertan En sus esclavos Inclinándose Ante él El llamado Número uno De la palabra De Dios Es la examinación Propia No hay un solo Precepto De la Biblia Que Dios me haya dicho Esto es para Tu vecino O esto es para Tu esposo Escucha bien Que esto es para tu esposo Para que le de un codazo Y se lo repita Cada uno De los versículos Bíblicos Es para mi vida Y mi corazón Yo solamente Puedo lidiar Conmigo Y a veces Hasta eso Es difícil Tú no puedes Cambiar a nadie Solamente Te puedes Cambiar a ti mismo Y ni eso Dios tiene que Cambiarte Pero solamente Puedo lidiar Con una persona Y eres tú Pastor y el otro Que usted no conoce Con quien yo vivo Yo no lo conozco Pero Dios Si lo conoce Y él sabe Cómo lidiar Con él Padre gracias Por la oportunidad Que me brindaste De poder Compartir en este lugar Tu palabra Tu estándar El desafío De la misma Gracias por ayudarnos A recordar Que mi problema No es la sociedad Es mi corazón Que en buen Lenguaje sencillo El lío Que está allá afuera No se compara Con el caos Muchas veces Del corazón Del ser humano De manera que Ayúdanos a nosotros Después de reflexionar Esta noche Hacer introspección Y a poder examinarnos Y poder ir delante De ti En arrepentimiento En humildad de corazón Y decirle Señor Perdóname Renuévame Restáurame Sáname Para la gloria De tu nombre En Cristo Jesús Amén Amén Gracias Gracias doctor Núñez Vamos a trabajar Con algo de preguntas Y si usted Ha pensado en alguna Por favor Solamente ponga ahí Su mano en alto Ya están recogiendo ¿Cómo puedo mantenerme Íntegro Cuando estoy rodeado De fuerzas políticas Negativas Y también en mi trabajo? Yo creo que la mejor Respuesta a esa pregunta No la aprende El profeta Daniel Yo no creo que Ninguno de nosotros Ha vivido en un imperio Un gobierno Un sistema Tan corrupto Como el que le tocó Vivir a Daniel O a José En el Antiguo Testamento Al lado de Faraón Esa gente Era en la mano derecha De esos individuos Y como ellos Se mantuvieron Porque tuvieron Una relación Estrecha con Dios Lo que hace difícil Mantenerse íntegro En medio de una sociedad Perversa y torcida Como la llama Pablo No es la sociedad Es la falta De un caminar Con Dios Daniel Caminó con Dios Y por tanto El Dios Con el cual Él caminó Lo sostuvo En medio de las peores Presiones y circunstancias Y no negoció Nunca el estante Nosotros lo negociamos Porque vivimos midiendo Lo que me va a costar Y cuando vemos Lo que me va a costar Ahí yo negocio El estándar Daniel no lo midió Él hizo lo que Él sabía Que debía hacer Delante de Dios ¿Cómo considero La integridad En cuanto al pensamiento De Pablo El bien que quiero hacer No hago Y el mal Que no quiero hacer Con el hago Miserable de mí Excelente pregunta Porque eso está conectado A la pregunta anterior Si yo quiero Mantener una vida De integridad Divorciada de Dios O a cuesta De la fuerza De la voluntad Yo nunca voy A poder hacer eso Es algo que depende De un poder Sobrenatural Y ese poder Sobrenatural Dios lo puso Dentro de nosotros El Espíritu de Dios Entonces Pablo Está reconociendo Ahí lo que yo decía Tu corazón Siempre te va a decir Lo que quiere Tu mente sabe Lo que debe hacer Y ahora Por el poder Del Espíritu Que mora en ti Tú puedes decirle No al deseo Y tú puedes Entonces poder Hacer lo que Dios Te llama a hacer En ocasiones Va a fallar Y que dijimos Tú entonces Lidias íntegramente Con tu pecado Y eso es parte De tu integridad Ha sido íntegra La iglesia hispana Al no apoyar A un hombre Que está en contra Del aborto Y deportarlos Ilegales Ok En enero Yo inicié Un podcast Que se llama No es tan simple Como parece Y la razón De eso Es que ninguna Pregunta Ningún Evento Ninguna circunstancia Es tan simple Como parece A simple vista Y esa es una De esas preguntas Que no es tan simple Como parece Porque las cosas No se limitan Cuando va a evaluar A alguien No se limitan A el aborto Y no se limitan A cualquier otro Tres, cuatro, cinco Asuntos Tiene que ver Con mucho más Que eso De manera que En ocasiones En las contiendas Políticas Cuando yo termino Dando un voto Hacia alguien No necesariamente Yo estoy aprobando El carácter De ese individuo Yo tengo que evaluar Las plataformas Que los partidos Contendientes Evalúan Y entender Cual de esas plataformas Pudiera ser De menor daño A la fe cristiana Y quizás Yo termino Apoyando esa plataforma Completamente No apoyando Al candidato Porque el carácter No merece Que lo apoye Pero la plataforma Quizás Era algo Que yo si podía Apoyar Porque entendía Estaba más a favor De lo que era La agenda cristiana Que otra cosa ¿Qué contestarías A un creyente Que dice Sabemos que las cosas Van a ir mal En peor ¿Para qué entonces Meternos en política Y mejor no quedarnos En la iglesia? Bueno Eso refleja La posición Distinta A lo largo De la historia De la iglesia De diferentes grupos La realidad Es que no podemos Quedarnos en la iglesia Porque desobedeceríamos A Cristo Cristo nos llamó La sal de la tierra La luz del mundo Y por otro lado En Juan 17 Oras antes De su crucifixión Orando al Padre Él dice al Padre En oración Que de la misma manera Como tú me enviaste Al mundo Yo los envío Al mundo Si el cristiano Hace eso Y se retira A sus iglesias Haría lo que El movimiento Fundamentalista Hizo A final de los años De 1800 Principio De los años 1900 La sociedad Se estaba corrompiendo Constituyeron entonces Iglesias Colegios cristianos Universidades cristianas Todo cristiano Nos retiramos de la sociedad La sociedad Entonces quedó en manos De los impíos Y luego se quejaron De los impíos Que tomaron La sociedad Entonces Yo no creo Que la iglesia Debe estar en política La iglesia Pero los miembros De la iglesia Que tengan un llamado A formar parte De lo que es El tren gubernamental Pues deben hacerlo Para influenciar Las leyes Como un Wilberforce 25 años Lo peleó Para abolir La esclavitud En Inglaterra Y lo logró Pero él No era la iglesia Él era un miembro De una iglesia Esa es la diferencia Entre los miembros Y la iglesia Como institución La misión De la iglesia Como institución Es predicar el evangelio La misión De sus miembros Es ir y ser La luz Del mundo Sal de la tierra Gracias Es posible ser íntegro Totalmente En una humanidad Pecadora Y si soy íntegro Cuando peco Dejo de serlo No, yo creo que sí La manera como tú Dejas de ser íntegro Al pecar Porque entonces No habría nadie Íntegro Ni había el estándar De ser irreprochable De que hablamos Y sin embargo Ese es el estándar La manera de ser íntegro Cuando pecas Es que tú lidias Otra vez me voy a repetir Íntegramente con el pecado ¿Qué implica eso? Que ahora yo no voy Donde Dios Comienza por mi Dios Yo no voy donde Dios Y yo le digo Señor mira Yo tuve un pensamiento De lujuria Pero es que la hermana Se viste No tiene nada que ver Con la hermana ¿Sabe por qué no tiene Que ver con la hermana? Porque lo único Que mis Mis tentaciones Revelan Es lo que está En mi corazón Déjame darte un ejemplo A mí nunca me han gustado Particularmente Los relojes No me disgustan Para nada Pero no me atraen Entonces un reloj De oro Con diamantes A mí nunca me va A tentar ¿Por qué? Porque ese deseo No está en mi corazón Cuando algo me tienta Como esa hermana A quien yo me refería Eso no habla Eso habla más De mí que de ella Habla de ella Pero habla de mí Primero Porque a mí me tienta Lo que está en mi corazón Entonces tú dices Señor mira Perdóname No porque yo Tuvo un pensamiento De lujuria Sino porque yo Soy lujurioso Que es donde comienza La cosa Que yo siempre Quiero impersonalizar Lo que yo siento Señor Perdóname Yo sé que eso es orgullo No, no, no No que yo sé Que es orgullo Porque Hasta el día al lado Lo saben Es que yo soy orgulloso Esa es la diferencia Señor perdona Porque yo soy orgulloso Yo le he dicho Eso en oración Al Señor Siendo pastor Señor perdóname Porque eso es orgullo Implica que yo soy orgulloso Todavía perdóname O eso es celo O eso es envidia Perdóname Ahí comienza tu integridad Lidiando íntegramente Con tu pecado ¿Puedo o me recomiendan Leer el libro De personas no cristianas Para ser íntegro ¿Está esto bien? Yo creo que tú Debes leer el libro De personas no cristianas Que hablan de integridad Después que Hayas leído Los libros cristianos Que hablan de integridad Pero no al revés ¿Por qué? Porque luego Tú no vas a poder Ni siquiera juzgar Si eso que esa persona Está escribiendo Sobre integridad Está de acuerdo Con la integridad De la que Dios habla ¿Puede el líder cristiano Enseñar en su imperfección Y ser íntegro? Definitivamente No hay otra manera De enseñar Que no sea En mi imperfección Esta noche Yo enseñé En mi imperfección Mi enseñanza No puede ser perfecta Porque yo estaría Llamándome a Jesucristo Entonces Él tiene una sola opción Esa es la razón Por la que Antes de venir aquí Yo tengo que orar Cuando me baje de aquí Yo tengo que orar En ocasiones Mientras estoy enseñando Estoy orando ¿Por qué? Porque yo necesito Dependencia continua Del Espíritu de Dios Cuando estoy luchando En mantener mis convicciones Íntegras ¿Debo continuar En mi liderazgo O retirarme Temporalmente Mientras alcanzo El nivel? Eso va a depender Si es algo No hay una ecuación Para determinar Cuando tienes que Dejar de liderar Y cuando no Pero si es algo Que está afectando Al pueblo de Dios Entonces yo creo Que debes Preferiblemente Quizá tomar un tiempo Un mes Dos meses Tres meses Tres meses No hay una ecuación Porque el pueblo de Dios Está siendo afectado Recuerda que Moisés No entró a la tierra prometida Porque lo que él hizo Afectó al pueblo de Dios ¿Tú recuerdas Las últimas palabras De Dios para que Moisés Porque delante De mi pueblo No me has tratado Como santo Un minuto antes De Moisés Públicamente Decir lo que dijo Él tenía el mismo corazón Y Dios lo sabía Y no estaba descalificado Es el efecto En el pueblo de Dios Que hace Que Dios no se pueda Quedar callado Y le dice Porque no me has tratado Como santo Delante de mi pueblo En un sentido Dios no tenía Tanto problema Con el corazón De Moisés Pero si el efecto De esa acción Sobre el pueblo Tanto así Que cuando Cristo Sube al monte De la transfiguración ¿Quién tú piensas Que Dios Bajó a ministrarle A Cristo A Moisés Pero ya delante Del pueblo Con el efecto Que eso produce Ya Moisés No podía continuar ¿Cómo restaurar a un siervo Que ha pecado contra Dios? Bueno de nuevo Nada es tan simple Como parece Todos los pecados No son iguales El efecto Sobre la congregación No siempre es igual Eso va a requerir Un caso a la vez Pero Principio general Necesita la verdad Necesita la gracia Necesita Accountability Y rendición de cuentas Necesita gente De más experiencia Que tú Que te pueda guiar A quien En quien tú puedas confiar Que te pueda confrontar Que te pueda someter a ellos Y entonces Ellos dirigirán Ese proceso Pero yo he estado En múltiples procesos De ese tipo Y ningún proceso Es igual al próximo De manera que tendría Que hacer de manera individual ¿Cómo amar a alguien Que hay en tu familia Que es homosexual Cuanta tanta gente En la misma iglesia Lo condena? Recordemos Que nosotros Tenemos una mala definición De amor Nosotros pensamos Que amor es En nuestro país Decimos Estar de cuchicuchi Con la otra persona La mejor definición De amor Está en 1 Corintios 3 El amor es Paciente El amor no se Irrita El amor no guarda Un récord De lo mal hecho El amor no se comporta Indecorosamente Cuando con una persona Homosexual Él es un pecador Igual que tú y yo Somos pecadores Que necesita Arrepentimiento Y redención Esa es la realidad ¿Cuándo inicia la vida Al momento De ser fecundado O en algunos meses Adelante? Voy a responder eso Biológicamente Nosotros entendemos Que hay vida Cuando algo es capaz Cuando algo tiene metabolismo Es capaz de crecer Y es capaz de dividirse Desde que el espermatozoide Fecunda el óvulo Tiene metabolismo Se está dividiendo Y es capaz de crecer Eso está vivo Próxima pregunta Si está vivo ¿Qué tipo de vida es? Canina Felina Humana Es obvio Que es humana Porque los cromosomas Vinieron de donde De los padres humanos Eso tiene vida Y es vida humana Comienza en la concepción ¿Cómo podemos ayudar A los jóvenes A llegar a la integridad? De la misma manera Que le ayudamos A los adultos A llegar a la integridad Necesitan conocer a Dios Necesitan conocer El estándar de Dios Y necesitan depender de Dios Porque el poder Viene de lo alto El poder viene Del Espíritu de Dios Para ayudar A no vivir esta palabra Vivir esta palabra No es fácil Para nadie Si no escucha El apóstol Pablo Tú vives En Cristo Por el poder de Cristo Lo que tú no puedes Hacer por ti mismo ¡Gracias! Amén